Pa, 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 pa Pa, 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 pa La vida es meca que no hay que escuchar Pero no digo de mi casa Pa, si me voy a matar Pa, 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 pa Mi madre es una vieja Mi madre yo por la rica Pa, pa, pa Mi madre es una vieja Mi madre yo por la rica Te romperá el corazón Saber contigo en tu vida Voy de aquí para allá ¡Gracias! 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 Esongorphzzzz Vale, pues ¡Gracias! ¡Aci denimas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!